Unidos en oración Señor, te invito a que vengas a llenar mi corazón en este día y siempre y regálame una fe que me lleve a poner en ti toda mi confianza, mi esperanza y mi alegría. Acudo a tu llamado para que me llenes de tu paz, que todo lo supera. Acaba con ese miedo que no me deja avanzar, Señor. Sana mi corazón y dame fuerzas para seguir tus pasos. Eres mi escudo y estoy seguro de que tu amor y tu gracia no se apartarán nunca de mí. Eres mi fortaleza y sé que contigo estoy seguro. Eres mi guía y contigo voy por el camino correcto. Eres mi luz y contigo voy hacia la verdad. Te amo y te invito a mi vida, a mi hogar. Te invito a que poseas todo mi ser, mi mente, mi corazón, mi alma, mi cuerpo entero. Te invito a que habites en mi corazón. En ti confío. Oh Jesús, el Señor de la misericordia y la bondad. Amén. Y hermanos, que la bendición de Dios, que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, tus seres queridos y amistades, sobre el mundo entero y sobre mí, hoy, martes y todos los días de nuestras vidas. Amén. A todos les deseo una feliz, bendita, saludable y segura jornada. Amén.